Cinco personas resultaron heridas durante el fin de semana e inicio de la Semana Santa. El mayor Andrés Betancourt señala que desde el Departamento de Policía de Magdalena Medio se viene trabajando para atacar de manera directa el delito, por eso avanzan en actividades de control y registro. Bueno, si se han venido presentando algunas situaciones donde personas han salido lesionadas con armas de fuego, pues precisamente allí tenemos todo el despliegue institucional generando las acciones de prevención, de control. Se han dado algunos resultados también, unas capturas que nos permiten reaccionar ante estas situaciones diversas. Algunas de estas personas presentan antecedentes, pues se avanzan las investigaciones con el fin de establecer los responsables o los móviles de estos desafortunados hechos. Pero seguimos haciendo los controles, seguimos haciendo plan de motocicleta, seguimos realizando controles de establecimientos comerciales, seguimos haciendo identificación de personas. Bueno, todas las tareas que allí generan el servicio de policía son las afectadas por consumo, allí las estamos interviniendo constantemente, donde, pues comento, se han arrojado algunos resultados operacionales. El mayor dio a conocer el estado de salud de estas personas que resultaron heridas, no de gravedad. Se trata de dos jóvenes que fueron atacados en el barrio María Eugenia el pasado domingo, un hombre en el barrio Planada del Cerro la tarde de este lunes, y un hombre y una mujer en el barrio El Campestre la noche de este mismo lunes, mientras se encontraban en su vivienda. Sí, afortunadamente estas personas, pues las lesiones que presentan no son de gravedad, son lesiones en miembros inferiores, lesiones que no comprometen su vida, obviamente se encuentran en atención hospitalaria, pero pues se encuentran en el momento estable. La autoridad de policía señaló que los motivos que animaron a que se registraran estos actos sicariales en la ciudad ya son materia de investigación por parte de los entes competentes. Bueno, en el momento pues se avanzan en todos los procesos investigativos, pues para establecer con certeza, pues cuál es la situación o el motivo de las agresiones hacia estas personas, policía judicial, el CTI, personal de inteligencia desplegado allí en los sectores, en los entornos, haciendo su labor con el fin de establecer responsables de este hecho desafortunado. La comunidad de Barranca Bermeja espera que estos hechos que afectan la seguridad y tranquilidad no se continúen presentando durante esta semana mayor. Gracias.